En la próxima semana entramos al sexto año en que en pantallas de TV10, semana a semana, está el informativo Actualidad Tranquerencia. Y naturalmente nos sentimos tocados y obligados a expresar desde aquí nuestro profundo reconocimiento, nuestro cariño a los compañeros Juan Carlos Rodríguez y José María Almada que empezaron con esta tarea y que parecía en los primeros momentos cuando lo iniciamos que iba a ser una de esas cosas que de repente duran lo que un lirio en el tiempo. Pero no, la constancia, la dedicación, el desinterés, la preocupación por hacer las cosas bien con pocos medios pero con una voluntad de hierro para llevar adelante las cosas ha hecho que tanto Almada como Rodríguez se hayan ganado nuestro respeto y nuestro cariño. Junto con ellos luego se incorporan Sergio Darrocha, Douglas Esteves como camarógrafos, Carlos Darrocha en el área de deportes y conforman un equipo que le han dado, yo diría, un perfil a Tranqueras. Nos gustaría poder hacer lo mismo con Minas de Corrales, hacer lo mismo con Bichadero. Pero mientras tanto, digamos que es un ejemplo la tarea que están cumpliendo estos compañeros. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento en nombre de la dirección y de todos los compañeros que trabajamos acá en TV10 nuestro afectuoso cariño y el deseo de que sigan adelante en su tarea que están muy bien en defensa de las cosas del terruño, dándole un perfil transquerense a las cosas que manejan y más que nada afirmando esos valores tan necesarios en estos tiempos como son el defender la educación, el llevar información, el generar en la gente ideas de progreso, de trabajo con valores afirmativos. Muchas gracias y adelante. Gracias.